No solo los residentes del estado de Montana lo vieron y grabaron. El Pentágono de inmediato lo identificó y concluyó que es chino. Sabemos que es un globo de vigilancia y no voy a poder ser más específico que eso. Sabemos que el globo ha violado el espacio aéreo de Estados Unidos y el derecho internacional, lo cual es inaceptable. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China confirmó que es una aeronave civil que realiza, según dicen, investigaciones principalmente meteorológicas. Afectada por los vientos del oeste y con una capacidad limitada de autodirección, la aeronave se desvió mucho de su curso planificado. China lamenta la entrada involuntaria de la aeronave en el espacio aéreo de Estados Unidos. Pero la incursión ocurrió sobre sitios sensibles, entre ellos una base militar que alberga misiles nucleares estadounidenses, por lo que el Pentágono no descarta que se trate de espionaje. Puedo decirles que el globo continúa moviéndose hacia el este y actualmente se encuentra sobre el centro de Estados Unidos, nuevamente. Actualmente evaluamos que el globo no presenta una amenaza militar o física para las personas en tierra en este momento. El hecho aumenta la tensión entre los dos países, sobre todo el mismo día que el secretario de Estado, Anthony Blinken, se preparaba para viajar a China para sostener conversaciones de alto nivel. El viaje fue cancelado. Jorge Agobian, Voce América, Washington.